¡Vamos a un nuevo video de Formulaciones BioLay! Mi nombre es Anayali Aguilar del área de asistencia, soy técnico laboratorista químico y el día de hoy estaremos elaborando una crema facial con mamey, karité, nuez de macadamia y ácido hialurónico. Vamos a elaborar nuestro producto empleando nuestra nueva cera Lanet tipo N. Vamos a conocer los insumos que necesitamos para elaborar nuestra crema. La fase acuosa de nuestra emulsión estará conformada por 70 gramos de agua destilada y 5 gramos de glicerina líquida. La fase oleosa de nuestra emulsión estará conformada por 10 gramos de cera Lanet N, 5 gramos de manteca de karité y 5 gramos de aceite de mamey. Finalmente la fase de aditivos se compone por 2 gramos de aceite de nuez de macadamia, 1 gramo de ácido hialurónico, 1 gramo de conservador Cosgar, 1 gramo de aroma granada y de manera opcional unas gotitas de colorante. Nosotros estaremos ocupando el colorante líquido naranja. También ocuparemos una jarrita o un recipiente, puede ser de vidrio o plástico, va a ser para calentar nuestro producto y posteriormente mezclarlo todo hasta que se incorpore. Vamos a requerir un termómetro para monitorear la temperatura a la cual se encuentra cada una de nuestras fases, palitas ya sea plásticas o de madera, alcohol de 96 grados en un atomizador para desinfectar nuestros utensilios y área de trabajo, y también una lata o pomadera de 100 gramos que va a ser el envase para nuestro producto final. A la parte experimental no olvides colocarte tu equipo de protección personal, el cual consiste esencialmente de una bata de algodón de preferencia, un par de guantes y una cofia. En todo caso de que no tengamos la cofia podemos emplear una liguita para amarrarnos perfectamente el cabello de tal manera que ninguno caiga en la preparación. Y en el caso de nuestros guantes podemos ocupar látex, plástico o nitrilo. Ahora sí, estamos listos para comenzar. Lo primero que haremos será desinfectar nuestra área de trabajo y los utensilios que vamos a emplear con alcohol de 96 grados en un atomizador. Y a continuación vamos a proceder a preparar nuestra fase acuosa y la fase oleosa de nuestro producto. Vamos a juntar la glicerina vegetal con el agua destilada. A continuación haremos lo mismo con nuestra fase oleosa. En el recipiente donde vamos a dar calentamiento vamos a colocar el aceite, la manteca y la cera lanet. Vamos a colocar el aceite de mamey, el cual tiene propiedades nutritivas y regenerantes para la piel. Vamos a colocar la manteca de karité, la cual es hidratante y calmante, es ideal para pieles sensibles. Y vamos a colocar la cera lanet tipo N. Esta cera, como lo hemos comentado en otras cápsulas, es autoemulgente, por lo cual no necesita estar acompañada de algún otro coemulsionante. Por sí misma nos dará consistencia, nos ayudará a que la piel quede suave y con efecto satinado y de rápida absorción. Entonces, de esta manera tenemos concluida nuestra fase oleosa y nuestra fase acuosa. Ahora están listas para pasar a la fase de calentamiento. Podemos calentarlas empleando baño María, calentamiento directo o también empleando el horno de microondas. Es importante que ambas fases lleguen a una temperatura de 65 a 70 grados centígrados. Esto para generar sinergia y que podamos mezclarlas para que de esta manera obtengamos la emulsión adecuada. Para ello nos vamos a ayudar del termómetro. Una vez que corroboramos que la temperatura de ambas fases se encuentra entre 65 y 70 grados centígrados, vamos a agregar la fase acuosa al recipiente que contiene la fase oleosa y vamos a mezclar. Ese cambio de coloración a blancuzco nos indica que la emulsión ya se está formando y tenemos que continuar mezclando enérgicamente hasta que la fórmula enfríe para que tengamos lista la emulsión. Ya que nuestra emulsión está completamente fría tendrá una consistencia similar a esta y será momento para comenzar a agregar los activos. Vamos a agregar el aceite de nuez de macadamia, el cual es rico en antioxidantes, es hidratante y también nos ayudará a aclarar un poco las manchas de sol que se pudieran tener en la piel. Vamos a agregar también el ácido hialurónico, el cual nos va a ayudar a mejorar las líneas de expresión en el rostro. Vamos a agregar aroma, en este caso es un gramo y es aroma granada. Y para darle mayor durabilidad a nuestro producto vamos a agregar un 1%, que para este caso es un gramo, de conservador Cosgard. El cual nos asegura en nuestra emulsión un tiempo de vida mínimo de 8 a 6 meses y un tiempo de vida máximo que puede ir desde los 12 meses hasta los 14 o pudiendo llegar a los 16. Vamos a incorporar todo muy bien. Y de manera completamente opcional podemos incluir unas gotas de color. Nosotros vamos a incluir unas gotas de color naranja. Puede ser completamente al gusto, nosotros sugerimos ir gota a gota hasta llegar al tono deseado. Ya con el producto terminado vamos a desinfectar nuestro envase con un poco de alcohol de 96 grados en un atomizador. Y posteriormente vamos a proceder a envasar. Ya una vez envasado nuestro producto, vamos a cerrarlo y vamos a elaborar la etiqueta. No olvides colocar en tu etiqueta el nombre de tu producto, algunos de los activos o principios que contiene y también la fecha de elaboración. También es ideal que coloques la fecha estimada de caducidad en base a los datos que mencionamos al agregar el conservador. Gracias por acompañarnos al final de este video. Síguenos en nuestras redes sociales para conocer más formulaciones con este y otros insumos que en Violey manejamos para ti. Y recuerda, mantén tu piel limpia y sana sin dejar huella con Violey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!